Muy bien, muy buenas noches, mi nombre es Oscar Ugarte, mi seudónimo es Heredero y esto es RAP en vivo y en directo. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones al Centro de Promoción de la Salud y de la Cultura de Quillota. No tendré flow pero en ganas me paso, le pongo el corazón siempre si es el caso, dedicando versos a quien ofrece su abrazo, sin más interés que compartir afectos, respeto por esos gestos de amor que multiplican los beneficios con razón, Dios, tu alma es mi hogar, te agradezco cada día, cada despertar, cada momento, cada dificultad que propones para que la puedas superar. Y acepto ser humano imperfecto con ganas de hacer lo correcto, el camino recto está lleno de intentos finales, felices y tristes acontecimientos que suceden para que despiertes la confianza como punta de lanza nuevamente. Escribo un rap invento, canciones con sentido, lo que yo aprendí, lo que hasta aquí ha servido. Y solo porque presiento que otros cruzan el desierto, hoy quiero recibirles con los brazos abiertos, no, no retrocederé, mis ganas son mi guía, porque me hacen con futuro, que es lo que soy hoy día. No traigo sermones ni profecía, sino una práctica diaria sencilla y con alegría desde el centro. Dedico estos sonidos al niño que llevo dentro, le trato con amor cuando sé que lo está pidiendo, le tiendo la mano, le acompaño, le comprendo. Sanamos lo que hizo daño y así aprendió, lo que dice todos pero de distintos modos, con el tiempo cada uno busco su camino, no nos conocemos pero hacemos semejantes cosas, somos gotas volando en caída libre desde el cielo al lodo, recorren con fe los rincones, mis fuerzas y iones disipan temores e incoherencias, como dementores, oscuros albores se aclaran a la luz de mi existencia. Para el hip hop no es chiste, un beat es el fin de mi, sufrir de la de su alpiste, es el beat de la crisis, el más big de los dices, el más sweet de los dices que no diste y te arrepentiste. Viste por querer llegar pronto, vi el camino corto y erré como un tonto, masticando el polvo sin medir los costos, por subirme a bordo del tren que va a morir. Cumplí así las tres décadas, confinado en la bóveda, en plena edad coronada con la gran peste, bebiendo me las lágrimas, confiando en que esta época nos servirá para valorar ser más conscientes. Pa, saludos pa mi gente, amigos de redes sociales, ricos e indigentes, anónimos, auténticos, olvidados, vigentes, incógnitos, conocidos por caminar, mirando al frente, pretendo ser un servidor de tromo y lomo, y a medida que lo intento aprendo el cuándo el cómo. Atesoro un sentido estricto pa' disipar los conflictos, arte de Cristo no te abandono. Feroz guerrero resisto, solo a mí me conquisto, de lo necesario provisto si reacciono. Quiero sentirme distinto y sé que siempre estoy listo porque me guía un instinto que no cuestiono. Muchas gracias por la oportunidad, saludos a todos los artistas. Gracias por ver el video.